Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve en Manjeta 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros en una sesión privada por invitación En el que estoy completamente solo No me hace falta nadie para grabar esto Esta es la base secreta que tengo yo en el mapa de GTA Para evitar que los niños ratas me lleguen a pedirme cosas O venga cualquier otra amenaza a dispararme, a matarme, lo que sea Que chavales os lo voy a enseñar poquito a poco Primero es la isla aquella que hay enfrente Tiene muchas trampas para evitar que lleguen los niños ratas O cualquier persona que desea llenarme de plomo Vale, entonces en primer lugar Si a alguien se le ocurriera pasar por aquí Casi la única forma de llegar a la isla sería por este pasillo que tengo aquí quedado Correrían por aquí Y se encontrarían con esta cosa extraña negra que hay delante En realidad es un agujero negro Un agujero negro que hace que lo teletransporte a otra dimensión Y aquí desaparecería A menos que se sepa el código de desactivación que tengo aquí En esta máquina que hay justo aquí a la derecha Si por lo que sea no sabe el código Y atraviesa el agujero negro Pues ocurriría esto Desaparecería de la existencia Y no podría hacer nada Así que chavales Voy a poner yo el código Habría que bajar por este lado de aquí Para poner el código Se ponen por aquí Así Bueno pues una vez puesto el código Como lo acabo de hacer ahora mismo Desaparecerá el círculo cuando yo lo vaya a atravesar Justo antes de atravesarlo yo Y ya aquí chavales podéis ver Que desaparece el código El código digo yo Que desaparece el agujero negro Según mi punto de vista Y ya puedo subir Aquí se ve Que desde mi punto de vista ya no se ve el círculo Pero el que vaya a intentar Atravesar esto Pues le saldrá el agujero negro Bueno pues vamos a seguir con la exploración Si por lo que sea Es capaz de atravesar esto Bueno la única forma de llegar aquí En helicóptero Como podéis ver aquí Yo tengo unos detectores Si el helicóptero no es mío Se activan los rayos láser que tengo aquí Esos son rayos láser Y activarían O sea activarían los rayos láser para que destruyeran el helicóptero Que intentase aterrizar aquí Es mi surtidor de gasolina Para llenar el depósito del helicóptero Y si seguimos por aquí Nos encontramos aquí el radar este Por supuesto que es para poder detectar cualquier amenaza que venga alrededor Aquí tengo un búnker Un búnker en el que podemos subir por aquí Y tenemos dos ametralladoras automáticas Con detector de movimiento O sea cualquier cosa O persona O lo que sea Que venga por este lado Las ametralladoras se activarán También son rotatorias Y dispararán a todo lo que se mueve O sea que no os recomiendo Ni que os bañéis por aquí cerca Así que Cuidadito Jeje Y también este búnker Una cosa buena que tiene Es que tiene para limarme los cuernos O sea yo entro por aquí Y como podéis ver aquí Me lima los cuernos Muy útil Para mi traje En fin Aquí tenéis el radar Como ya he dicho antes El radar Y por aquí chavales Cerca del radar Cerca del radar Tenemos otro punto De posible entrada De enemigos Pero está bastante fuertemente Protegido Con electricidad ¿Vale? Si aquí Aparcase O Amerizase O como se diga Un barco o algo Intentase subir por aquí Las personas pues Acabarían Electrocutadas Bueno No se ha electrocutado Por aquí Si intenta subir Se podrían electrocutar Que se ve que no Que hoy no es mi día Y no se electrocuta 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 Te puñeta Ahí va Le da Un cambio eléctrico De esto Y se electrocutaría No podría subir por aquí Ni por aquí Evidentemente Por ahí se ve que no Pues eso chavales Ya sabéis Ya sabéis Que no podéis subir Por este lado Así que olvidad el tema De intentar subir por ahí Porque la vais a palmar Por aquí Por este lado Pues aquí tenéis Un puesto de vigilancia Para que Pues mis soldados O los que quieran participar Conmigo Que sean mis soldados Puedan estar desde aquí Vigilando Los niños ratas Que vengan Por ahí Por la costa O por el mar O por la playa Es un puesto de vigilancia Es un puesto de vigilancia Vale Ya por aquí Por este lado Tenemos Otra Otra trampa Que son esas dos bolas De teletransporte Vale Eso ya lo Lo probar Bueno lo vamos a probar Ahora El que intente venir por aquí Se encontrará con esas bolas Tan extrañas Y al tocarlas Se teletransportará Vale pues Esta vez me ha teletransportado Acerca Estoy cerca de la isla Aquí es donde me ha traído Vale Ese Van El teletransporte Va al azar Bueno pues Esa es la función Que hacen las bolas De teletransporte O sea Cualquier persona Venga por aquí Con un barco O algo Tocará la bolita esa Y lo teletransportará Al azar A cualquier parte Del mapa Y chavales Vamos a seguir por aquí A seguir por aquí Enseñándolo Eso será un vídeo Muy cortito Pero bueno Más o menos Es para enseñar La base militar Ya digo Que este lo enseño ya Que es La caseta De vigilancia Aquí tengo Lo que es La casa mía Donde Digamos Donde vivo Voy a alejar un poco Porque Se me ha olvidado Enseñar una cosa Aquí del centro Una persona Que pueda entrar Por aquí Y que por lo que sea Pase lo del Lo del agujero negro Pase de largo Se encontrará Que es posible Que tenga hambre Tenga hambre O sed Vale Entonces se encontrará Con este Kiosquillo De perritos calientes Y irá Uh que bien Voy a comer algo Viendo que no hay nadie Dentro Pues lo lógico Que se meta dentro A coger Los perritos calientes Y que se encontrará Con la sorpresa De una ametralladora Automática Con detector de movimiento Y se cargará A todo lo que entra Aquí dentro O sea que De perritos calientes Y hamburguesas No se va a comer Ni una Después de eso Pues Tengo una La casa mía De donde vivo Que es de De camuflaje Que aparecerá Aquí delante Si te acercas Si no te acercas No se ve Podéis comprobar ahí Que si me acerco Se ve Y si me alejo Desaparece Trae Ese Ese camuflaje Especial La casa La casa Es una casa Muy normal Así de simple vista Con sus ventanas Sus puertas Sus garajes Aquí Y todo Lo que pasa Que cuando la isla Se Digamos Que siente Que está Comprometida Que está a punto De caer Pues se activará Esta bomba nuclear Que tengo aquí arriba Y nos mandará A todos A la porra Es así De fácil Simplemente explotará Y se irá El GTA A mierda No podréis entrar A jugar más Nota que Ahí tenéis La caseta de vigilancia Y por aquí Hay otra Otra caseta de vigilancia Más Por aquí Le digo que Desde aquí Se dispara muy bien Con la ametradora Ahí si no le doy a la madera Como le acabo de dar A todo el que venga Por el mar ¿Vale? Y otra Otra cosa Que tengo aquí Es el que Intente subir Por este lado Que no se puede Por ningún lado Excepto por aquí No se puede subir Son las paredes Demasiado Empinadas Entonces el que venga Por aquí Se encontrará con esto Y dirá Vale Voy a subir desde ahí arriba Y desde arriba Pues mato a todos Así que sube por aquí Y por supuesto Se encontrará Con una sorpresita Ametradora Rotatoria De detector de movimientos Todo el que suba por las caderas Pues muerto Y además No se si os fijáis bien Que la metedora Apunta a un sitio Muy especial del cuerpo Así que chavales Pues creo que Lo he explicado todo No se si se me ha escapado algo La base militar Pues la verdad Es que es una pasada A ver si rompo las piernas Si Ah si Se me ha olvidado también Una Una cámara de vigilancia Que tengo aquí A ver De donde estaba Aquí De alta resolución También con detector de movimiento Cualquier cosa que aparezca Por aquí Por el Por el centro Que no sea yo O mis amigos En la cámara Apuntará Grabará Y lo Y avisará Por mensajes O por alarmas De que hay movimiento En la isla Vale En fin chavales Pues eso Esto es lo que quería enseñar De la De la isla La isla secreta En el mapa Es tan secreta Que voy a enseñar Su ubicación justa Del mapa Es aquí justo Donde me he venido yo La verdad es que a mi me gusta Está muy divertida Cuando se juega En sesiones públicas Pues la verdad es que está gracioso Cuando Pone todas estas cosillas Por aquí Y la gente pues ve La rampa esta Y vienen por aquí Andando corriendo Para entrar Y se encuentran Con el agujero Y no se atreven Ni a pasar por ahí Por si acaso No, si verán Me voy a caer otra vez Ahí va Bueno A la agüita Otra vez Gilipollas La manera de ponerlo derecho En el sitio Que se escapa siempre ahí Ahora, ahora, ahora Ahí Bueno pues después de haberme caído Varias veces Me he caído varias veces aquí Ya digo chavales Que aquí tenéis Lo del código Lo del agujero negro Que se desactiva Si soy yo Los agujeros de teletransporte Por un lado El búnker Las cabinas de vigilancia La torreta esta Lo de comer Que tiene su trampa por dentro Y todas las trampitas Que tengo por aquí alrededor Solamente chavales Quería saber Si os gusta El búnker este Bueno el búnker La isla secreta Si alguna vez Nos encontramos Por las sesiones públicas Pues no sé Es posible Que lo pueda poner Todo esto Se tarda un montón En crearlo Pero bueno Es posible Que podamos hacer Una cosita de esta Así que chavales Espero que os haya gustado Y haber disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós